Gracias a nuestra compañera Montse Busquets que tiene que hacer filigranas para llegar a esos palcos, a nuestro cámara. Necesito saltar alguna valla, ¿eh? Qué cachondo, ¿eh, Toni? No, tú, ¿eh? Como ha vacilado, ¿no? Es gracias a mí que ha remontado. No, pero se le ve contento. Hoy por fin hemos escuchado darle florecitas a... No me extraña, ¿eh? Su sobrino. Hoy... Es que... Es que hoy está... Pero... Está, vamos, camino de otro 6-0, como ayer ante Albert Ramos, pero frente al jugador barcelonés estaba, claro, venía de un partido duro ante Nishikori y el desgaste de ese primer duro que tuvo que disputar en la misma jornada, pues bueno, acabó fundiéndole. Pero lo de hoy, contra Raonic, el número 13 del mundo. Bueno, es humano, Rafa. Acaba de fallar. Tenía una racha portentosa. Sí, pero acaba de fallar, pero se la ha ido por una uña. 15 iguales. Bueno pues Ahí Tenía las dudas Rafa En efecto, bola fuera Pues bueno, más o menos el guión de este partido ya está escrito Salvo catástrofe Y felicitar también a Milos Porque ha hecho una gran semana El jugador que de la mano de Galo Va a seguir subiendo Y Y se tiene que dar cuenta que también puede ser Un buen jugador en tierra batida Bueno pues Ahí tenemos El 30 iguales Vamos a ver si Ravnick se permite el lujo de ir a por un break Por lo menos para maquillar ese marcador Tan adverso Aunque Nadal Ese próximo saque busca el matchball Pues ahí está Con un ace De Rafael Nadal Impecable en todos los aspectos Ese cuarto servicio directo Del Maracorí Que celebra el público Porque ya está a las puertas De su octava final En Barcelona Bueno pues ahí acaba El partido Y la aventura de Ravnick En este Barcelona Open Van Sabadell Donde vamos a ver la undécima final Entre españoles mañana En este torneo Conde de Godó Rafa Nadal No ha fallado Lo veremos Este domingo Como decíamos antes Por la 1 Y nuestro canal HD A partir de las 4 de la tarde Esperemos que la lluvia No nos pase mañana Una mala jugada Como en el día de hoy Hemos tenido que esperar Para esta gran exhibición De Rafa 6-4-6-0 Alberto Gran exhibición Y felicitar a Rafa Felicitar también a Milos Porque por alcanzar Estas semifinales Y a todo su staff técnico Que yo creo que lo están haciendo muy bien Y felicitar Por otro lado A Nico Almagro Y a Guillermo García López Que está en Bucarest Y está en otra final Desodorantes Annexmen Double Protect 48 horas Patrocina La retransmisión De este partido Bueno el público Que vemos como despide Con aplausos A un jugador Que ya hemos dicho Conoce muy bien esta pista Entrena regularmente En Barcelona También en San Cugat Donde tiene su base De entrenamientos Junto con Calo Blanco Joan Ozon Y el resto del equipo Que acompaña A Milos Raonic Pero obviamente Una vez más El héroe hoy En la central Es Rafa Nadal Estaremos pendientes De esas primeras impresiones Y espera Al otro lado De la red El que Va a ser El primer finalista Aquí en Barcelona Nicolás Almagro En esa final de mañana Recordemos que El Murciano ganó 6-2-6-1 En la pista 1 Ante Colreiber Ese partido Que no hemos podido ofrecer Íntegramente Estaba previsto Que hoy Lo siguiéramos A partir de la una y media De este mediodía En teledeporte Pero a causa de la lluvia Todo se retrasó Además hubo El cambio de escenario Obligados por las circunstancias Los organizadores Y también Los propios jugadores Determinaron Que lo mejor era Acabar pronto la jornada Porque era posible Que volviera a llover aquí Y cuanto antes era Imprescindible Acabar esta jornada De la mejor manera Posible Pues Vamos a ver Porque parece que ahora sí Rafa Nadal Está cerquita Del micrófono De nuestro compañero A pies de pista Adelante Xavi Díaz Adelante Xavi Díaz Bien pues vamos a esperar Un poquito más A Rafa Nadal Del cual estamos Viendo imágenes De gestos De detalles De este Partido En donde nos ha ofrecido Todas sus variantes Servicio Ataque Desde el fondo En la red Raonic Ya no sabía Que hacer al final Más que intentar Maquillarse 6-0 En contra del segundo Este es el segundo 6-0 Que ha clavado Rafa Nadal Recordemos que ayer Solventó su duelo De cuartos de final Ante Albert Ramos Por ese 6-3 6-0 También en el segundo Parcial Y recordemos que Por la otra parte Del cuadro Nico Almagro Viene de haber derrotado A Iván Dodik En primera ronda A Marcel Granoyers En octavos Y ayer se deshizo De Juan Mónaco En cuartos de final Hoy su víctima Ha sido El jugador Alemán Filipe Paul Reiber Ese tanteador Estatosférico Rapidísimo Ha ido el partido De la pista Número 1 Con ese 6-2-6-1 Por lo cual Nico Almagro Será El rival De Rafa Nadal En la décima final Que podremos seguir Este domingo En Televisión Española Entre jugadores españoles El año pasado Nadal Ferrer Por cuarta vez En la lucha Por el título Un título Que se volvió A llevar El tenista De Manacor Y ahora sí Con Xavi Díaz Está El hombre Que defenderá Mañana Su opción Para volver A ser campeón Aquí por octava vez Así estamos Arsenio Con Rafa Nadal Bueno Rafa Felicidades Mañana tu octava final Ya aquí en el Godó Y es la sexta final Ya de este año Bien Muchísimas gracias No, soy muy feliz Muy agradecido A toda A toda la gente Aquí en Barcelona Por haber apoyado En un día tan complicado Como el de hoy El torneo Y a los jugadores En este caso Que nos haya permitido Jugar con un ambiente Tan positivo Aquí en la pista central Y bien Muy feliz Por estar en la final Otra vez Es un Gran Torneo para mí Pase lo que pase Mañana Y encima Pues conseguir Seis finales consecutivas Desde que he vuelto Es una noticia Creo que Inmejorable El arranque Nos has dado un poco El susto Y me decía tu tío Tony Bueno ha sido mérito mío Ha rectificado Y has mejorado Era broma Pero si es verdad El 0-2 Y fíjate luego Has hecho el mejor partido De la semana También según él Sí Después sí que he hecho Mi mejor partido Creo que He entendido bien el juego Ha sido muy importante El tercer juego del partido Sin ninguna duda Jugando contra un jugador Como Raonic Que he cometido un error En el segundo juego Con el Con el Bueno El primer punto del juego Con mi servicio Con una derecha Después él Me ha pegado prácticamente Tres puntos fantásticos Casi casi Tres restos ganadores Y nada que decir Pero bueno Si me hace el 3-0 Con un servicio como el que tiene Él pues coge confianza Y es muy difícil romperle Por suerte no ha sido así Y a partir de ahí Creo que he entendido muy bien El partido Sin dejarle mucho tiempo Me he puesto a restar atrás Para que él no viera Claro el hueco También soy consciente Que el passing shot Es uno de mis fuertes Y en un día como hoy La pista un poco lenta Aunque esté lejos Tenía buena opción De passing casi cada vez Has jugado un partidazo Y mañana tienes que Incrementar un poco más El nivel si cabe Para ganar a Nico Porque también está muy bien Nico Ha ganado en apenas una hora Filipe Bueno Yo voy a hacer lo que pueda No soy consciente Que Nico pues está jugando A un nivel altísimo Ya una semana fantástica Ganando Con 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 Tranquilidad El partido de ayer Fue muy duro Contra Contra Mónaco Creo que el segundo set Fue Fue de gran nivel De los dos Y Nico pues escapó De una situación complicada Con muchos brain points En un juego importante Y después pues jugó Muy agresivo Muy fuerte Tirando muy bien Desde el fondo de la pista Bueno Voy a intentar jugar agresivo Intentar Dominar el punto Aunque sea muy complicado Con un jugador como él Bueno pues a disfrutar Muchas gracias Pues las palabras de Rafa Nadal Octava final del Godó Ya lleva siete títulos aquí Primera final Por parte de Nico Amagro Gracias por ver el video